¡Gracias! ¡Gracias! Y no estoy cansado Me siento animado Por verte, tenerte Junto a mi lado Desarte, atrasarte No puedo esperar Voy llegando a tu casa Y te veo bajo el vibral Gritándome Abrázame Ven aquí estoy ya Una leve sonrisa tuya Me hace correr chocando Con todo a mi alrededor Siento una inmensa alegría Dentro de mi No puedo ocultarlo Me siento animado Por verte, tenerte Junto a mi lado Y besarte, atrasarte No puedo esperar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!